Muy buenas noches, estamos en el marco de la vigésima cuarta exposición nacional de ganado Brahman en estas espléndidas instalaciones, en esta velaria, como ustedes ven, donde se reúnen los principales criadores de ganado Brahman de registro de México, quienes en cada stand están exponiendo lo mejor de la producción de sus ranchos. Según datos oficiales, hay más de 40 ganaderías quienes están exhibiendo alrededor de 450 ejemplares, hembras y machos, con una amalgama de las principales líneas genéticas disponibles en el mercado mundial. Vemos animales muy bien conformados genéticamente y corporalmente, animales que pueden competir en otros países. Aquí estamos con uno de los toros de ganadería Jimcas, Jiménez Castillo, de Medellín, en el centro de Veracruz. Ahí está uno de los toros que presenta esta ganadería. No sé si este toro lo meterán a pista, vamos a conocer. ¿Van a meter a pista a este toro? Sí. ¿Sí? Sí, 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 lo tenemos. ¿Qué edad tienen? 32 meses. ¿En qué grupo entran? En el 15. En el 15. Muy bien, pues les deseamos mucha suerte. ¿Qué otros ejemplares van a meter? Hembras y machos. Ahí está la calidad genética de esta ganadería. Jimcas Jiménez Castillo y, por cierto, aquí está su propietario, Daniel Otón Jiménez y la señora Carlota. Estamos en vivo, Daniel Otón Jiménez. Muy buenas noches. Hoy presentando esta conformación de líneas genéticas que ustedes están produciendo, que ustedes están utilizando para amalgamarlas en cada ejemplar. ¿Cuántos ejemplares presentan hoy en esta exposición? Traemos 24 ejemplares. Entre rojo y gris. Entre rojo y gris, 24 ejemplares. Pues mucha suerte en la pista. Traen bueno. Bueno con bueno, chocará en la pista y va a ganar el mejor. Vamos a escuchar. Allá está la señora Carlota, sus hijos. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Gracias a estos jóvenes de Veracruz, de Jamapa. Ahí está el criadero, ¿no? Jamapa, Veracruz. Jamapa, Veracruz. Jimcas Jiménez Castillo. Muchas gracias. Pues seguimos recorriendo los stands de estas ganaderías. Como ustedes ven, se reúnen criadores ya consumados. Pero sobre todo podemos decirles a ustedes que hay criadores nuevos. Muchos criadores nuevos. Muchos de ellos mañana tomarán protesta. Y otros ranchos que ya han consumado. Aquí vemos al stand. Propiedad del presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, Ricardo Casanova Quintanilla. Quien está presentando estos ejemplares. Jóvenes, casi todos. Rojos y grises. El color cereza es el que predomina. Según los expertos, el color cereza es uno de los más difíciles de lograr. Acá está otra ganadería. La Constancia de Altamira, Tamaulipas. Quien está presentando estos animales. Ustedes vean, machos y hembras. Este toro rojo. Y un poco de pelaje más oscuro. De rancho Las Cinco Becerras. Este es un creador de reciente incorporación a la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Su fuerte es la crianza de ganado Beef Master. Con mucha presencia en las pistas y la proyección que ésta le dan a nivel nacional e internacional. Ahí está el ganado que presenta. Las Cinco Becerras de Oliverio, ¿no? Así es. Oliverio Olivares García. Como hemos dicho, su fuerte es Beef Master. Pero ya está incorporando recientemente con estas líneas genéticas. Me parece que están usando a Noble, el toro, ¿verdad? Noble, que en algún momento fue campeón del show internacional de Brahman en Houston. ¿Estoy en lo correcto? Noble. ¿Cuáles son los hijos e hijas de Noble? Noble. Vamos a conocer a las hijas de Noble. Un toro que vende dosis de... ¿Qué dosis de cuánto de...? Bueno, hablamos después para confirmarles. Ni yo quiero mencionar, pero sí sé. A ver, de Noble. Esperamos. Me parece que tienen las hijas, ¿no? Noble, Noble. Muchas hijas, conocemos de otros criadores, que muchas hijas, muchas hijas de Noble en México están dando animales pandos, becerros pandos, ¿es cierto? Bueno, lo sabemos de voces de otros criadores, pero con vacas adecuadas se puede corregir ese aspecto. Nada más, vamos a platicar mañana con el criador y nos va a platicar esa experiencia. Seguimos recorriendo estos stands. La verdad, animales muy sobresalientes que serán evaluados de acuerdo a los criterios base de selección de cada juez. No sé, el juez que llegará. Allá están los señores Peláez. Bueno, los señores Peláez son pioneros del ganado rojo en México, ¿no? Del Brahman rojo. El primer toro Brahman rojo que entra a competir con los grises es el Mr. Tabasco Passport, el 2017 del 8. Se, se, vamos, entra a pista con 400 ejemplares grises. Siendo el único rojo, gana el gran campeón de la raza. El gran campeón de la raza, ¿cierto? Sí. ¿Animales que pueden mandar a rojo a gris indistintamente? Así es. O sea, bueno, hay cierta característica que podemos escoger en el ganado gris para que nos dé rojo. Por ejemplo, la vulva más pigmentada, el arillo de la oreja. Exactamente así es. La vulva negra se llama el rivete negro. Ajá, sí. En alguno es la que pasa a la rojo. Eso manda rojo. Seguro. Seguro. Bueno, ustedes siempre han conformado su ganado rojo con rojo. Pues hay de todo. Ya tenemos muchos años trabajando con rojo. Debemos de traer como 5 o 6 generaciones de rojo. Pero sí, este, queremos resaltar que la ganadería nosotros es 100% mexicana con una identificación de ganado mexicano que el ganado rojo al gris tiene que ser exactamente igual. Sí. En cuestión de fenotipo, que es cabeza pequeña, mucho volumen, mucho hueso, fertilidad, habilidad materna y lecho. Para refrescar o para crear nuevas familias, ¿están utilizando genética de extranjero? No voy a decir de qué países, pero si usted lo quiere decir. Ustedes han usado semen de importación, pero también en los últimos años estamos valorando lo que se ha hecho aquí en México y estamos usando genética de nosotros y de algunos compañeros mexicanos que también hay muy buen ganado en México. Y me puedo atrever a decir que en el ganado braman rojo mexicano creo que estamos superando a los Estados Unidos. Claro que sí, yo creo que sí, sí. Muchas gracias, gracias. Muchos están utilizando líneas genéticas de toros líderes en Colombia y el choque que da con las líneas norteamericanas de animales cortos, de talla mediana, de oreja recortada, de cara recortada y muy, dijeran en el rancho, muy estancudos, ¿no? De tanque. Sí, resalto que hay un fuego. Vuelvo a decir, resalto que hay mucho ganado mexicano con muchísima calidad y creo que hoy se le está dando la oportunidad entre nosotros mismos los ganaderos para podernos usar y llegar a tener animales extraordinarios y sobre todo 100% mexicanos. Y hay que señalar una cosa, en esta exposición de ganado braman, en su versión número 24, se están vendiendo relativamente animales muy baratos. Si usted o nosotros encontramos una hembra que piden 300 mil pesos por ella, me parece que está barata comparada de los precios que se dan en Estados Unidos. Claro, sí, en realidad, bueno, Estados Unidos es un mercado mundial. Mundial, sí. Y eso hace la diferencia. Y si hacemos una comparación, claro, de los precios que se logran en Estados Unidos versus los precios que se logran aquí en México, definitivamente es un regalo. Bueno, nosotros estuvimos hace poco en Houston, en marzo, a principio de marzo, en el show internacional de Brahman, ganó la ganadería Paradise o Paraíso, tanto la gran campeona de la raza roja como la reservada. ¿De qué manera impacta un banderín en una ganadería? Pues mira, número uno creo que es el valor al trabajo que uno viene realizando. Entonces se llena uno pues de satisfacción, ¿no? Y los premios, sí hay una correlación directa sobre las ventas, ¿no? Si uno ve que tal lo cual ganadería está ganando premios, por ende vienen más clientes a observar, a mirar y tienen más oportunidades de lograr vender animales a un poquito mejor precio y también vender más animales, ¿no? Claro. Preguntamos al dueño de esa ganadería y por cada embrión pedía dos mil quinientos dólares a principio y regresamos y ya no quería dos mil quinientos, quería tres mil dólares. A los pocos minutos. Así es, así. Entonces, aquí en la ganadería, por venir, hermanos Peláez Pérez y hermanos Peláez Camilla, le mantenemos el precio después de los campeonatos. A eso me refiero, así es. Incluso campeones. Así es, le mantenemos el precio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Saludos. Vamos a recorrer este stand. Ahí vemos qué bonita pigmentación difícil de lograr, según los expertos, el rojo cereza. Pues mira, es algo que nos ha caracterizado aquí en el Rancho del Porvenir, que hemos hecho una selección en base a muy buen color, ¿no? Sí. Y entonces no es casualidad que uno haya uno o dos animales pigmentados, o sea que llamamos el rojo cereza, ¿no? Aquí la gran mayoría tiene todo ese color de rojo. Así es, así es. Y abonando también a nuestra ganadería, mucha habilidad materna, mucha leche, mucha fertilidad. Claro. Y lo otro, ¿no? ¿Qué es? Es que son los aspectos a mejorar en el Brahma, en lo que mencionó. Claro, pues bueno. Tenemos la... Y mortalidad de becerro. Tenemos la bendición de ser médico veterinario, dedicarnos a esto. Y bueno, pues así, este... Estamos muy comprometidos con el Brahma. Muchas gracias a todos. Pues voy a continuar, si me lo permiten, don Pepe, a la orden. Gracias. Gracias, médico. Ahí está. Las palabras del médico Gustavo Peláez, de la ganadería Peláez Escamilla, de su esposa y de sus hijos, pero también de la ganadería Hermanos Peláez. Este es el color que él señala con el uso de los toros que, pues, son producto de una selección intensa en esta ganadería, como dije, de Hermanos Peláez o Peláez Escamilla. Acá hay un ganado gris, este ganado gris también, de Hermanos Peláez. Ustedes lo pueden ver hasta el fondo. Ya lo recorrimos y vamos a seguir recorriendo esta exposición. Nos faltan muchos estantes, pero vean las espléndidas instalaciones. Una velaria impresionante, impresionante, la verdad. Y aquí vemos a Rancho San José, propiedad de Marco Barbarrocha. No lo vemos, pero seguramente mañana después o durante la asamblea general ordinaria de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, donde el presidente, el tesorero y el consejo de vigilancia estarán rindiendo, pues, las cuentas y el estado que guarda esta asociación, tanto en lo social, lo económico, lo político y lo comercial. Sobre todo conoceremos mañana mismo las evaluaciones o el resultado de las evaluaciones que se han aplicado para mejorar la raza brahman. Hay varios aspectos que deben ser mejorados en la raza. Hace un momento platicábamos con el médico Gustavo Peláez. Él nos señala que la habilidad materna es uno de los aspectos a mejorar. Producción de leche, mortalidad de becerro, fertilidad. Eso. Aquí están los jóvenes, los vaqueros. Hola, muy buenas tardes. Buense. Buenas tardes. Ahí está Rancho El Patití de Aldama, Tamaulipas, con muy buen ganado. Ahí está Rancho El Patití. Y eso que vamos empezando apenas el recorrido. Ahí está. Y las instalaciones nuevamente espléndidas, amplias, cómodas, ventiladas. El ganado está en una zona de confort, con arena, con corrientes de aire que circulan. El aire está muy bien, está muy confortable, ¿no? Las instalaciones. Sí, es de las mejores instalaciones para exposiciones ganaderas que hay en Tampico. Y sí, porque decir los criadores al decir vamos a Tampico es un reto, porque se concentra los principales criadores y la mayor calidad genética que hay en el ganado brahman. Sí, actualmente estamos contando con 600 argollas, todas ocupadas, por criadores de toda la república. Es una de las exposiciones más concurridas en los últimos años. Cierto. Esta de Tampico. Y calidad, sobre todo. Y calidad. Y esto yo creo que se genera en cuanto a la seguridad, la confianza que hay ahora en Tampico. Sí. Las instalaciones tan confortables que tenemos. Y bueno, ¿qué se puede decir con la calidad de ganado? Y es que hay un amplio apoyo también desde el gobierno del estado, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo stand, por allá está, o acá atrás, me parece, ahorita vamos a ver el ganado, del Rancho al Rincón. Es el gobernador, es socio de esta Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Así es. Como expositor, gracias a todos, vamos a seguir recorriendo. Como estamos transmitiendo en vivo, miren, por si faltaba algo, solamente para recuperar el sudor perdido y la... cargar pilas, en realidad, para cargar pilas, ¿eh? Bien enfiestado. Gracias, gracias. Y seguimos nosotros recorriendo la afluencia de personas, sobre todo compradores. Acabamos de platicar con alguien que viene de Poza Rica, puesto y dispuesto para ofertar y llevarse un toro a sus ranchos, para mejorar, para corregir, para vigorizar, para refrescar las sangres de sus atos. Todo esto impacta de manera muy favorable en la progenie, con animales más pesados, más precoces. Y otro aspecto que debemos sobresalir, que es la fertilidad. Fertilidad es dinero. Allá seguimos recorriendo. Ganadería Magil, uno de los principales criaderos de ganado brahman rojo. Aquí lo vemos, vean nada más. Esta hembra, tremenda, tremenda. Esta hembra tremenda, hay varias hembras, seguramente entrarán a la pista. Por ahí hay unas verdaderas muñequitas, muñequitas. Ganadería Magil, ahí está, de Villahermosa, Tabasco. Aquí vemos, vemos a los criadores. El rancho El Chacté, de Centro Tabasco. Muy buenas noches. El color, el color por encima de la productividad, ¿no? El color de brahman rojo. El color... El desardo. Ah, desardo, bueno, también el color. El color, por el sí, sí, también. Pero el color vende, ¿no? Sí, el color vende mucho. Así es. Está más vendido en este momento. Pero el color por encima de la productividad o viceversa. ¿Se tal vez sea que ambas, no? Porque... Dependiendo del cliente. Exacto. Lo preocupa. Exacto. Pero, ¿qué hacen ustedes cuando viene un cliente y solamente selecciona unos ejemplares en el stand por estampa? El stand por el tiene ya más partes, ¿no? Que tiene un campo útil y ya... Hablan con él. Preguntan qué vacas tiene, qué terreno tiene. ¿Para estar contento, si no? Correcto, sí. Claro, claro. Y es que Ganadería Magil da pólizas de garantía. Me refiero a la calidad que transmite. Exacto. Así que regresen. Así es. Muchas gracias. Con permiso. Bueno, de Sardo Negro, en Chiapas, ¿no? Aquí es Próxima Nacional, del 15 al 24 de julio. Ah, sí, en Palenque, ¿no? Palenque, Chiapas. Hasta la primicia, les esperamos. No, no, ya se sabe. Del 15 al... 24 de julio. De julio. Por allá nos vemos. Palenque, Chiapas. La Nacional de Sardo Negro. ¿Dónde estarán presentes los principales criadores de la raza? Todos los criadores de Sardo Negro. ¿Ya escucharon? Muy buenas noches. De Finca La Italiana, de Aldo Moisés Gasperín. ¿Estoy bien, no? Ah, es de don Francisco Bellicia, ¿no? Pascual Bellicia. Pascual Bellicia, ¿correcto? Muy bien. De Tabasco, ¿no? Para una disculpa. Es bueno corregir. Aquí estamos recorriendo estas instalaciones. Toda fue a falta. Vamos a ver, a buscar la ganadería de Rancho Los Naranjos. Luego la de Primo Castillo Cruz. Ganadería Las Huastecas. Ya vieron ustedes San Rafael Tuxtlas. Vamos a ver, una competencia feroz. El día del juzgamiento. En la pista. A ver, finca La Italiana. El de don Pascual Bellicia. Aquí está. Vamos a buscar ganadería de Rancho Los Naranjos. El aguacatillo de Ometepec, Herrero. Ganado de mucha calidad. Con una amalgama de líneas de los principales toros disponibles en el mundo. Rojo y gris. Así estamos. Ya nos falta poco. Buscaremos la ganadería Los Naranjos para ver qué trae. Ah, pues aquí está el stand del gobernador de Tamaulipas. Con su ganado y el fierro que lo caracteriza. Este fierro fue utilizado como un emblema en su campaña. Es una especie de long haul. Ahí vemos el ganado de Rancho El Rincón. Propiedad del gobernador de Tamaulipas. Licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ahí están machos. Tanto gris como rojo. El gobernador se ha empeñado mucho en adquirir genética. Lo vimos en Houston hace un mes. A principios de marzo. Muy contento. Seguramente adquirió semen o embriones frescos. Pues no hay a quien preguntarle. Por allá está Rancho El Rincón. Pero no están los encargados. Muy buenas tardes. No están cargados, ¿verdad? El ingeniero Guerra es, ¿verdad? No está mañana en la asamblea. Gracias. Están contentos, ¿no? Felices. Se nota. Gracias. Ahí está Rancho El Rincón. ¿Vienen ustedes con el stand? Sí. Muy buen ganado. Permiso. Me parece que en la pasada exposición, en la de noviembre aquí en Tampico, Rancho El Rincón ganó un campeonato en una ternera o becerra, ¿no? Sí, sí, la verdad no está apareciendo del pasado. Pero ya tiene reconocimientos de jueces internacionales. Me parece que juzgó John Coolers y le otorgó un campeonato en animales pequeños. En los grupos pequeños. Ahí está. Buscaremos. Buscaremos. Rancho Tres Hermanos. Allá está Primo Castillo Cruz, de ganadería Las Huastecas. Vamos a ver. Aquí está Rosa del Alba, ¿verdad? Muy buenas noches. Doña Rosy no está por aquí. Allá está. Nada más vamos a saludarla. Con permiso. Allá está la propietaria de esta ganadería, el rancho Rosa del Alba, con amigos visitantes. Buenas tardes, buenas noches. Doña Rosy. Gracias. Con permiso, solo quería saludarla. Bonito stand para concretar operaciones comerciales. Buenas noches. Vamos a ver a Rosa del Alba, que es uno de los criaderos de las ganaderías, a vencer en la pista con animales en verdad sobresalientes. Ahí están. Están echados, pero bueno, pues no molestaremos. Este es el stand que ocupa esta ganadería Rosa del Alba, un criadero que se ubica en Medellín. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de aquel torazo laureano del Alba? Seguramente sigue vendiendo semen, ya platicaremos con Doña Rosy. Por allá está. Más ganaderías, más ranchos, más ganado. Estamos buscando a los naranjos. Allá está el dorado, también el dorado. De Luis Salinas Falcón. De Tabasco, también. De Jalapa, Tabasco. Vean la calidad. Esta ganadería, pues, soporta su genética en evaluaciones de los jueces, tanto nacionales como internacionales. Ha obtenido un sinnúmero de campeonatos en las pistas. Ahí está. Ahora, ahora sí, busquemos a los naranjos. Miren las instalaciones. Allá está la feria. Estas son las instalaciones espléndidas. Y esta exposición está inaugurando estas exposiciones. A ver, aquí tenemos un animal muy bueno, una hembra muy buena. Es una muñequita, ¿verdad? De ganadería del Rancho Montebello. También de Reforma. Siapas, del licenciado Rubén Osorio, ¿verdad? Y sus hijos, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, no? Ah, sí, de Raúl García Ocaña. Gracias, ¿eh? Gracias. Tuve un error. Ahí está el ganado. Miren nada más. Qué animalazos. Vamos a buscar. Ahí está el copozo. Rancho el copozo. Ahí están. Y aquí hay otro, ganadería Rosa del Alba, en su extensión. Ahí está el copozo. Rancho el copozo. Ahí está H. Y Rosa del Alba otra vez. Busquemos, insisto, ganadería Los Naranjos. Recordemos que ellos conquistaron el gran campeón de la raza en Palenque, Chiapas. Y después repitieron con el gran campeón de la raza en la exposición nacional de ganado Cebu en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí está Rancho el Refugio, de Chiapas a Tabasco, Platanera y Ganadera del Refugio, con el ganado rojo. Allá está Joaquín. Joaquín, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo. Y esto, decíamos hace un momento con tu señor padre, son muñequitas. Una colección de muñequitas las que van a entrar a pista, producto de la conformación de las principales líneas, de una amalgama de los principales toros disponibles en el mundo. Sí, sí, Néstor, la verdad que es un trabajo genético que se ha venido haciendo a base de una selección fenotípica y genotípica en el rancho. Nos basamos mucho en el genotipo nosotros, porque al final siempre se va a expresar la genética. Trabajamos a base de la selección visual, también del peligro de cada animal, para poder obtener una homogenidad en el ato, que es el fin de todo ganadero, homogenizar una ganadería. Cierto, tanto en color como en conformación. Así es, y nosotros hemos manejado que queremos tener un tipo de ganado, los naranjos. Sí. Es un ganado con volumen, con musculatura, sin perder la feminidad, pero es muy masculino. Así es, y los programas de mejoramiento genético se miden en los potreros. Claro, es que la ganadería es de potreros. Así es. Es que una vez te lo dije, el ganado se hace bajo el sol. Sí, bajo el sol, sí. En la sala, en el corral, en la oficina. ¿En la mesa? Exactamente, entonces nosotros nos acasalamos en el potreros, con la ayuda de los muchachos, porque son parte importante y fundamental, los muchachos del rancho. Tengo un diálogo muy común con la gente del rancho, porque es la gente que vive en el rancho. Entonces siempre se toma muy en cuenta el contero de todos. Sí, claro. Vemos esta hembra. Un poquito vaya, ¿no? Sí, ella es hija de JDH Elmo. Oye, Elmo manda a gris y a rojo, ¿verdad? Sí, es un toro que es bien trabajado. Es un toro, se puede llamar comodín. Se usa en las dos variedades. Indistinto. Esta hembra es la campeona nacional ternera, ella fue la campeona nacional ternera de Tuxtla, y ahora viene al grupo seis, compitiendo en la categoría de Becerra. Becerra. Decíamos, hace un momento buscábamos el stand de su ganadería, la ganadería de ustedes, porque buscan refrendar los títulos que alcanzaron en Palenque, Chiapas, en la nacional de Brahman, y después lo confirmaron, lo ratificaron en la pista de la Exposición Nacional de Ganado Cebú en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Sí, mira, gracias a Dios, en la nacional de Palenque tuvimos la fortuna de ganar el gran campeón de la raza, y la mayor puntuación que te pone como mejor criador y expositor de la feria, y en Tuxtla ganamos la gran campeona de la raza, y ganamos el gran campeón reservado. Eso igual de una manera nos posicionó como la mejor ganadería dentro de la feria. Así es. Y ahora venimos con mucha ilusión a presentar nuestro ganado. Y el trabajo del ganadero termina antes del ganado dentro de la pista. Ahí comienza el trabajo del señor juez, que en esta ocasión es una juez muy reconocida, la señora Rege Kutler, de la ganadería BRC Kutler, de Estados Unidos. Y bueno, ya el trabajo está hecho. Ahora hay que esperar el resultado. Los vimos circular con mucho entusiasmo en el show internacional de Brahman, en Houston, Texas, andaban apostando por la madre de la gran campeona de la raza roja, y la reservada, que son hermanas de la ganadería Paradise. Exactamente. Todo se sabe, ¿eh? Un día antes de la pista tuvimos la fortuna de poder estar en la feria, y tuvimos un diálogo muy interesante con el dueño de Paradise Island, tratando de adquirir genética, y la negociación iba muy caminada, prácticamente se estaba cerrando un trato, al final no se pudo concretar. Las dos hembras que nos gustaron mucho, resultaron quedar la gran campeona de la raza, y la gran campeona reservada de la raza. Entonces, nos dio mucho gusto, aunque el trato no se concretó, porque el ojo que traíamos en ese momento, fue el ojo que puso la gran campeona y la gran campeona reservada. La verdad que eso es lo que nos da satisfacción, porque el tipo de ganado que buscamos ganó, ganó en Houston. Entonces, ahí vamos muy ilusionados, emocionados, y sobre todo comprometidos con producir un ganado que se adapte a todas las condiciones. Por eso yo siempre digo que el ganado se hace en los potreros, y algo que yo siempre, siempre comento, es que para cada vaca hay un toro. Siempre para corregir o para mejorar. Exactamente, y lo importante de todo esto es buscar las líneas maternas. Somos una ganadería, nosotros enfocados en vacas. Yo soy un convencido, junto con mi padre, que la ganadería se hace con vacas. Con vacas. Y aquí están las vacas disponibles en Los Narancos, les invitamos, está la cuenta de Instagram, el Facebook, ahí con muchísimo gusto se ponen en contacto y les atienden. Tenemos embriones, manejamos preñeces, nobillonas seleccionadas, prospectos adonadoras, nobillonas de campo, y siempre es un gusto atender y sobre todo platicar de algo que nos apasiona tanto como es la ganadería. Sí. Bueno, nosotros recorrimos también los stands en Houston, incluso platicamos con el propietario de la ganadería, que es propiedad de la gran campeona de la raza y la reservada. Preguntamos por embriones. Nos dijo él que no vende menos de 10. Fuimos y pues algo imaginario, un ejercicio de imaginación para nosotros. Preguntamos por el costo de cada embrión y nos dijo que 2.500 dólares. A la media hora regresamos y nos dijo que 3.000. Entonces, de esa manera impacta un banderín. Por eso no se cerró el trato. Por eso. Ya el trato estaba cerrado. Sí. El trato estaba cerrado por 30 embriones. Cuando declaran gran campeona y campeona reservada, nos acercamos a felicitar al propietario. Y bueno, ya no se pudo concretar el negocio. Así es. Pero están ustedes apostando a la mejor genética del mundo, la que es avalada por un juez, por una asociación internacional, porque eso es mundial, mundial el impacto que genera exposiciones en Houston, Texas, y se van a directamente a sus potreros de ustedes a través de la genética de embriones de semen. Y vemos animales relativamente baratos. Hace un rato comentábamos, si piden ustedes 300 mil pesos, por ejemplo, por una hembra, me parece que es barato comparado con el ganado que se vende en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que realmente cuando uno convierte los dólares a pesos, todo se nos vuelve caro. Hasta comprar una Coca-Cola en Estados Unidos, cuando lo convertimos a pesos, se nos vuelve costoso. Lo que nos llenó de satisfacción a nosotros fue que el gran campeón de la raza de Palenque y el reservado de la raza de Tuxla, hubieron varias ganaderías de renombre de Estados Unidos queriéndonos comprar los toros. Eso, la verdad, que nos llena de satisfacción, porque ya es un toro mexicano que los criadores americanos lo están buscando para usarlo. Entonces, eso es algo que, como criador, nos llena de orgullo. Al final, no se decidió conservar los toros, no se quedaron a la venta, los toros se quedan en el rancho para poder... ¿Por qué se quedan en el rancho? Porque mi padre y yo tomamos la decisión de que queremos aportar algo a la ganadería mexicana a un costo que pueda ser accesible. Y al vender los toros a Estados Unidos, se iba a quedar el ganadero mexicano sin poder accesar a esa genética, porque automáticamente ellos iban a comenzar a vender las dosis en dólares. Entonces, somos muy nacionalistas y respetuosos también de cada ganadería, y sí tomamos la decisión de quedar con los toros para poder ofertar genética de esos toros aquí en nuestro país, que tanto queremos. Bueno, ¿han pensado en algún momento participar con su genética en Estados Unidos en esas pistas de Houston, entre otras? Realmente no es algo que tengamos en un proyecto a corto plazo. Tal vez a largo plazo se pretenda hacer. Ahorita realmente somos unos apasionados de que la ganadería en México tenga una mejoría. Entonces, queremos primero comenzar por casa y que el ganadero mexicano tenga acceso a un muy buen precio de toda la genética. Es que realmente nos impactó mucho a nosotros el estar en Houston y que nos pidieran por una hembra 70 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares, que realmente son precios que no están a nuestro alcance. Queremos, pero no se puede. Un millón doscientos mil pesos. Sí, la verdad que ya son precios que... Bueno, pero aún así se amortiza. Sí, es que... Porque ustedes practican aspiraciones y van a vender los embriones. Sí, claro. Mira, la verdad que una hembra nunca es cara. Exacto. Una hembra nunca es caro. Más caro es no hacerlo. Así es. A la medida de lo posible, siempre es bueno tratar de conseguir la mejor genética posible porque la genética, el buen animal siempre va a trascender en una ganadería. Cuando uno compra la genética correcta, seguro estoy que el resultado se va a ver muy pronto en las pistas y sobre todo en las ganaderías, teniendo mejores estetes, teniendo ganado homogéneo, teniendo una selección natural. ¿Por qué selección natural? Porque el ganado desde que nace comienza a ser otro. Sin asistencia. Así es. Entonces nosotros somos muy enfocados al ganado del campo, a que el ganado camine, a que el ganado tenga... El que el ganado siempre sea ganado. Así es. Muchas gracias, Joaquín Alejandro. Muy buenas noches. Que estés bien. Vamos a recorrer. Lo agradezco mucho. Ahí está lo que nos señala Joaquín Alejandro, junto a su padre, propietario de esta ganadería, Los Naranjos, en Tabasco, en Centro Tabasco, y ya se acabaron los estantes. Ahí están. Ahí va a estar la pista, el día viernes y sábado, por allá, la pista de juzgamiento de estas magníficas instalaciones. Y vamos, por último, a Ganadería Las Huastecas. Este stand, que presenta también ganado sobresaliente. Y aquí ya estamos y aquí vamos a finalizar. Allá están, aquí está Ganadería Las Huastecas. Aquí está Ganadería Las Huastecas. Vimos un stand de Ganadería Las Huastecas en Houston, Texas, en la división de esta ganadería en Estados Unidos, esta ganadería que nació en Axla de Terraza, San Luis Potosí, y que se ha proyectado a nivel internacional. La historia del creador es una historia que se tiene que destacar, se tiene que contar y se debe repetir. Es un ejemplo así, un hombre que ha venido de abajo, que trabajó de todo, desde chofer de trailer, hacedor de casas para perros, emigró de México, de su natal Querétaro, la Sierra Gorda de Querétaro, a los Estados Unidos y desde joven se ha forjado lo que es acuñado, el prestigio de esta ganadería, y él mismo como persona, pues es sobresaliente. Primo Castillo Cruz, esta es su ganadería también, también con ganado de excelente calidad y con muchos premios a nivel nacional. Aquí está el ganado Primo Castillo Cruz y nos vamos a despedir de esta transmisión en vivo desde esta vigésima cuarta o veinticuatro exposición nacional de ganado Brahman, la cual reúne a más de cuarenta y seis ganaderías, líderes de México, quienes están mostrando lo mejor de la producción de sus ranchos. Nos vamos a despedir. Muy buenas tardes a todos. Hasta la siguiente transmisión. Vamos a caminar. Ahí están. Vamos a pedir un vaso con agua. Buenas noches. ¿Tendrán un vasito con agua? A ver. O una fría para recuperar el sudor perdido. Bueno, hasta la próxima transmisión. Gracias. Dejen sus comentarios y estaremos contestando. Si ustedes gustan desde otros lados del país o del extranjero, estaremos. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias. Digo, hasta la próxima transmisión. Muchas gracias por todo. Gracias por su atención. Y les repito, por favor, dejen sus comentarios. Y con mucho gusto indagaremos lo que ustedes crean conveniente. Hasta la próxima.